Doris Villanueva, presidente de la APAFA de la institución educativa Inca Garcilaso, informó que se aprobó en asamblea la cuota de APAFA de 20 soles y en referencia al pago de casacas para los alumnos, señaló que se tendrá que realizar el pago en el domicilio de la tesorera. Estamos ya con la señora Doris Villanueva, quien es presidenta de la APAFA de la institución Inca Garcilaso, quien está haciendo una invitación y también llamando a todos los padres de familia. ¿Qué tal, señora Doris? Buenos días. Muy buenos días. En esta oportunidad quiero dar mi saludo a todos los señores padres de familia y al mismo tiempo también invitarles que por favor se acerquen a pagar los 20 soles de cuota de APAFA. Esta cuota de APAFA fue aprobada el 28 de diciembre del año 2022 mediante una asamblea por unanimidad. Yo quisiera por favor invocar a los padres de familia que se acercaran, porque ya saben de antemano en qué se va a usar, eso es para sus mismos hijos. ¿Quiere decir que ya está aprobado el costo o el pago de este año de APAFA, que serán 20 soles para el periodo 2023? Sí, señor Julio, está aprobado ya. Y los señores padres de familia asistentes, ellos han firmado un acta. Aparte de ello, también quiero aprovechar la oportunidad para decirle a los señores padres de familia que también se aprobó un plan de trabajo que la APAFA va a realizar y a ejecutar en este año 2023. Lo mismo también que la compra de las chompas. Los del primero al cuarto grado, sus hijos van a tener que usar unas chompas por el fuerte frío que va a hacer. Claro. Y que por favor se acercaran a la casa de la señora Margarita Álvarez, que es tesorera. Ahora, ella está llana a recibirlos tanto para la cancelación de la cuenta de la APAFA como también para pagar las chompas. Ya, en Avenida Larco número 12, en el horario en la mañana y en la tarde. No hay disponibilidad de ahora. Que vayan nada más los señores padres de familia. ¿Esto significa, señora Doris, que si el caso de un padre de familia no logra cancelar el precio de la APAFA, ¿no estaría matriculando o sí tiene opción a matricularse? No, de ninguna manera. Ellos son libres de matricular a sus hijos. Esto no hay una condición de decir, si no pagan, no matriculan. No, es así. Al contrario, estoy yo prácticamente pidiendo por favor. Eso que ya está acordado. Si no, no hubieran acordado a los padres de familia. Además, eso que lo tomen como una colaboración. Que no lo tomen como otra cosa. Para mejorar en algo la institución. Para mejorar. Eso es para mejorar algo en la institución. Además, ellos tienen que ser conocedores. Porque sus hijos a veces participan en el área de educación física. Se van a jugar. Hay que darle agua. Hay que darle pasar. Incluso se van a los concursos. Sí, que ese dinero está destinado para eso. Está destinado para esas cosas. Muy bien, señor. Y hay muchas cosas que se van. No solamente. Hay algunas otras cositas más que también pueden utilizarse. Así es. Deben ser los gastos dentro y beneficios de la institución educativa. Fue enfática en aclarar que la cuota de APAFA no condiciona a los padres de familia para la matrícula respectiva de sus menores hijos. Por lo tanto, pueden acercarse a la institución educativa para realizar su respectiva matrícula. Por lo tanto, pueden acercarse a los padres de familiares hijos.